Aquí hay algo que no duró para rastro ¡Aplausos! Só травó a coelh universidad, la faca y carne, la pistola ¡PN a comer o jabalí que fue aquella artoa Todo pobre pedras mola, todo pobre pedras mola, Só canto na miña vez, Só canto na miña vez, Entender, entender bem, Que eu falo em português, Vai chegar a vossa vez, Vai chegar a vossa vez, Para aprender eu vou para a escola, Para aprender eu vou para a escola, Porque é uma e é cada um, Se acaso isto for à roda. Eu dou tiro já é de pistola, Eu dou tiro já é de pistola, Para os carros e as motes, Hoje temos um convidado, Que o amigo há de trillones. Se voar até de andar a morte, Se voar até de andar a morte, O que eu saiba é preciar. O que eu saiba é preciar, No me llamo Fabio Cuando me fui batizar Es bonito te cantar Es bonito te cantar Y yo tengo paixón por esto Y yo tengo paixón por esto Ya vos pedí o educação Ya o levaram ao registro Gopo de vista es para esto Gopo de vista es para esto O bom tempo ya la va Y quien cerco batizó Fue a mamá y fue el padre Si por eso estrave no vais Si por eso estrave no vais Estoy de aquí y yo aquí estoy Estoy de aquí y yo aquí estoy Y quien lo batizó fue el padre Y quien lo batizó fue el padre Y quien lo batizó fue el padre Que también yo gordo disto Que también yo gordo disto Que también yo gordo disto Tienes cantigas como sis Sem eu me dar o engano Sem eu me dar o engano Ya a veces cantamos duas Olhe já vai há tantos anos Escuta bem amigos Fábio Escuta bem amigo Fábio Olhe num café desmola Y no me lembro cuando cantabas Olhe no nuestro tiempo de escuela Un petro la por Angola Un tiempo la por Angola No me querías chatear No me querías chatear No me querías chatear No me querías chatear O tempo era un anillo Porque no me querías doar Se te lembras también me lembro Se te lembras también me lembro Yo canto y volto cantigas Cantaste conmigo una aldeia nueva En cada una tía esquina Fui al toque de la concertina Fui al toque de la concertina Era un hombre sin ser rapaz Era un hombre sin ser rapaz Cantar a mucha gente a frente Y no sin ficarmos atrás Más la nuestra tú nos vas Más la nuestra tú nos vas Olhe la bella doutrina O nos crie un montón por por abajo No ya nos ponemos por encima Que hay que daquela fazenda Víamos todos en la mesa, en la vida No ya nos ponemos por encima No era así un día a día No era así un día a día No era lindo conviver 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 Y al comenzamos por encima Yo ya te acompañando Yo ya te acompañando El desgarrado a cantar El desgarrado a cantar Hoy si queremos comer, tenemos que los gravatar Aquilo eran tiempos buenos, aquilo eran tiempos buenos A cantar a desgarrada, había dinero y vida Olha, sin no faltar más nada No es verdad camarada, no es verdad camarada Yo no te voy a desmitir Yo no te voy a desmitir El resto del día por nuestra cuenta No era para dormir Un buen tiempo se pasó Un buen tiempo se pasó Ahora la vida es dura Ahora la vida es dura Al no mar con sol y con frío Un día había chanaduras Es siempre buena criatura Es siempre buena criatura Olhe a me de estas alianzas Olhe a me de estas alianzas Foi siempre un me morro a paz Olhe a los tiempos de crianza Quiero ver si te recordas, quiero ver si te recordas, abrí amagros y gordos, los formos para a quinta de abeia, la farinha faço bolos, levaste para lá o presunto, que le do para comermos todo. Ali no faltavam tolos, ali no faltavam tolos, e nada pico por fazer, e nada pico por fazer, quem no queria comer fazia, quem no queria fosse foder. No fui amos para dormir, no fui amos para dormir, que o melhor ia acontecer. No fui amos para dormir, no fui amos para dormir, que o melhor ia acontecer. Conhecendo-te de xinxeira, o tempo dava para tudo, e agradecíamos era a brincadeira. Agora há alguns que são mozinhos, agora há alguns que são mozinhos, nem cantam a desgarrada. Podes uma brincadeira das antigas, e começam a bufetar. Tu diz-me que gente é essa, nem são homens, não são nada. É tudo uma palhaçada, é tudo uma palhaçada, no mundo não sabem viver. No mundo não sabem viver, uns entendem uns que uns outros, tem a verbo de fazer. Ainda tu vão ser mais, ainda tu vão ser mais, na vida do inocente. Põe-se a rir de nós, julgando-nos ser inteligente. Alguns filhos de boa gente, alguns filhos de boa gente, sem larmar-nos a ratoeira. Se larmar-nos a ratoeira, olha a culpa não é deles, mas da folha da laranjeira. A culpa às vezes é dos pais, que nos criaram de outra maneira. Fomos criados à mesma moda, fomos criados à mesma moda. Sem lhe podemos borrar, saímos da cama para fora. Às vezes a tropeçar, o vinho da noite de trás. A mim já me estava a sorrar, mas põe-lhe a boca a pé, por é-me por aí a trabalhar. Foi sempre assim a andar, foi sempre assim a andar, se quisermos ser o que sou. Se quisermos ser o que sou, nós dormíamos tão bem, que estávamos cheios de sono. Porque a vida é mesmo assim, porque a vida é mesmo assim, porque a raça nos recompenseu, ao louvo, a mim e a ti. Até o povo se rir, até o povo se rir, nos corações trazemos nós. Nos corações trazemos nós, e alguns até se riem, como se os todos fossem nós. Mas não adianta lamentar-nos, todo bom tempo e já lá vai. Nasci direitinho vai, nasci direitinho vai, e a vida é assim nos corre. E a vida é assim nos corre, comíamos e lá bebíamos, e às vezes é assim nos fode, quando nós nos punhamos a pé, para nos fazermos morrón. E tanto tempo eu dormia, e tanto tempo eu dormia, e de aqui para o trabalho. E de aqui para o trabalho, sabe Deus que o meu heróia, com o corpo com a dor do caralho. E quem não pode não prometa, quem não pode não prometa, Pero es culpa toda nuestra de no gustarmos de la caneta. Gastaban dinero y libros, gastaban dinero y libros. No es fraco, no es valiente. Nuestros andaban espalhados, oliendo por el pobre y valiente. No sabes que es verdad, sin tener horas de partida. Antes queríamos ir ver las mujeres, olía la para encima para la vida. Oh Fabio, yo digo otra, oye que nisto no iré. Tu respondes hoy por ti, que no tenemos cara de rey. Y agradezco al viejo tiempo, por saber aquello que sé. Si tú sabes también sé, si tú sabes también sé, es verdad lo que estás a decir. Es verdad lo que estás a decir. Opojaba en mi malla y nunca más volver a ver. Y de allí seguía para la sala, y de allí seguía para la sala. Y sin libros y sin nada. Y sin libros y sin nada. Olía dormir para la secretaria. Y sin libros y sin libros y sin libros. No era lindo este templo, no era lindo este templo, mas es que eso ya lo va. No era que eso ya lo va, muchas veces nos avisamos, a mí, a ti y nuestros vayas. Si escorregas lagos caes, si escorregas lagos caes, un porco como en la pia. Un porco como en la pia, de aquilo que hoy canto, era lo que mi padre me decía. Para algunos ida y es novidad, para algunos ida y es novidad, Só formos a oír a cantar, no sabe aquilo que falamos, que ida y andam a estudar. Mas botão a mãos a as orelhas, mas no rí a abrir sangrar. Ainda o te estoy a escutar, ainda te estoy a escutar, e por esta estrada yo voy. Y por esta estrada yo voy, con tanta vir-me y a grito, que ida y ser aquilo que yo soy. Y a ganar calor, mis hermanos, y a ganar calor, mis hermanos, y a ganar calor, mis hermanos, De tantas pinhebregares, de tantas pinhebregares. Y a ganar calor, mis hermanos, 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 Hola, yo estoy a escuchar Aquel que está formado Si no me estuviera a enganar Hola, que son los trabajadores Que dinero hoy están a entregar Que les saldran y ladrón Prodire de robar Hospitall y clínicas Y algo en el trinco Cantar bien, no cantar mal Cantar bien, no cantar mal Sabes de qué lo quieres Sabes de qué lo quieres No nací en un precioso hombre O tú nací en un gran guión Tanto dinero se gastó Tanto dinero se gastó Olhe para o filho formado Olhe para o filho formado No fiel no té empleo No fiel no té empleo No 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 Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. que cada uno tiene lo que tiene que cada uno tiene lo que tiene no tiene alabrillo más y romón, pa y a ney oh Fábio, tú cantas bien oh Fábio, tú cantas bien y yo odio mi amor y yo odio mi amor pues vamos cair de unas manos donde se formó indoutor yo eso yo guardo rancor yo eso yo guardo rancor también soy un ciudadano entras en un hospital con cáncer y damos un aperto de mano y mandamos ir dormir para casa dice que eso es una constipación un artículo de cirugión artículos de cirugión otros no saben lo que andan a hacer otros no saben lo que andan a hacer otros no saben lo que andan a hacer que no saben lo que andan a hacer que no saben lo que andan a hacer que no saben lo que andan a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Y cantó en portugués, cuando tuvieras pérdida de escuela, fue a trabajar con fregués, y es quien querías estudar, luego en el siguiente mes. Oh Fábio, esto es verdad, que tú eres una criatura, y si no le sucedió a otros, no saben que la vida es dura. Y ya cantamos de maíz, estamos para aquí a discutir, que cada cosa sirve para algunos, que ser tu es para fugir. Oh Fábio, tú voltas duas, nada de ferrado a cantar, ya me llega este de ouvir tanto, está na hora de terminar, viemos para comer jabalí, no viemos a buscar para enseñar. Oh Fábio, tú voltas duas, nada de ferrado a cantar, ya me llega este de ouvir tanto, está en la hora de terminar, viemos a buscar, ya me llega este de ouvir. Oh Fábio, tú voltas duas, no sabio, viemos a buscar, ya me llega este de ouvir tanto, no sabio, no sabio, que no sabio, no sabio, no sabio, ni sabio, no sabio, ni sabio, ni sabio, ni sabio, ni sabio. que nacemos en las mismas luas que nacemos en buenas luas y después de terminado voy a tener que volar a su y esto está para terminar y esto está para terminar Fábio es un ciudadano Fábio es un ciudadano yo sé que tú cantas bien no te voy a decir que no y después de terminar voy a tener que volar a su corazón un abrigado, mi hermano un abrigado, mi hermano me agradecer o teu fico me agradecer o teu fico Buenas noches, mis amigos, a quien nos vaya a escuchar. Buenas noches, amigo mío, que ya estás a ganar. Viste aquí para me oír, para la verdad que yo voy a cantar. Buenas noches, voy a terminar. Buenas noches, voy a terminar. Y hoy a él no canto más. No canto más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.